Hago este video para dar a conocer una lamentable noticia. El día de hoy ha fallecido Mario Becerri. Un dolor, quizá como no hay otro. Su hermano, perdido 20 años, muere a los dos meses de reencontrarse con su familia y hoy lo despiden en una funeraria en Tijuana. Esta persona estuvo 20 años en estado de indigencia en Hermosillo, desapareció en California. Como si fuera una película. Él estaba en la casa de una de mis hermanas, Leticia, y se subió al carro de mi hermana y se fue. Se fue y después ya no supimos de él. Mario Becerril, de 62 años de edad, originario de México, estuvo perdido más de 20 años. Un día salió de casa de su hermana en California y no se volvió a saber de él. La buscadora Cecilia Flores dio con su paradero en Hermosillo, Sonora. Esta persona estuvo 20 años en estado de indigencia en Hermosillo. Desapareció en California, pero fue localizada en Hermosillo el 31 de enero de diciembre, perdón. Del 23 lo entregamos a la familia en Tijuana, Baja California. La señora Cecilia, Ceci Flores, sí, nos lo entregó aquí en Tijuana. Entonces, como él no tenía documentos para pasar, allá para estar con nosotros. Durante los 20 años, Mario vivió en la calle. Él vivió en, a lo que yo sé, él se quedaba afuera de una tienda Walmart. Vivió allí los 20 años. Afuera se dormía de la tienda. Llegó a Tijuana el pasado 31 de diciembre del 2023. Sus hermanos de California le rentaron un departamento. Le brindaron atención y cobijo y se recuperó de vivir 20 años en la calle. Sin embargo, ocurrió un accidente y perdió la vida. Mi hermana Guadalupe estuvo con él esa semana. Y lo que dice mi hermana es de que Mario se levantó al baño. Y en eso mi hermana oyó un ruido, un golpe fuerte, duro. Entonces, ella dijo, Mario, ¿estás bien? Y como no contestó, ella se paró y fue a ver. Y Mario ya estaba en el suelo. Mario estaba en el suelo y mi hermana hizo todo lo que estuvo de su parte de ella. Este fin de semana lo velaron en una funeraria en Tijuana. Llegó con su familia a despedirse y pasar los últimos días de vida con ellos. Yo estoy muy agradecido con Dios por haberlo mandado. Como dije, tal vez a despedirse de nosotros, pero fue bonito. Fue muy bonito. Para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales.